Y acompañando las políticas del gobierno de la provincia de San Luis, como recién dije, a recibir a todos, a nuestros amigos, porque son amigos nuestros, de que no solamente le hemos abierto las puertas, sino que le hemos abierto el corazón. Al corazón de todo ello, también queremos sumarnos del parque, teniendo en cuenta que hace seis meses funciona, pero queremos ratificar también las políticas del gobierno de la provincia, de trabajar por la inclusión, por la diversidad de género. Y bueno, ¿en qué marco? En un marco deportivo, donde abrimos las puertas del Parque La Pedrera para que ellos puedan disfrutar, como le dije recién, del parque más lindo y hermoso de la Argentina y de Sudamérica. Así que muy contento de ser parte de todo esto, de este proyecto provincial, y estar frente a esta gran obra, que no ha cambiado Villa Mercedes a la provincia de San Luis, donde nos posiciona, como siempre digo, dentro del calendario, tanto turístico como deportivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!